Los ciudadanos que desean obtener certificados de nacimiento, unión de hecho, matrimonio, identidad y estado civil, ya no deberán acercarse a las diferentes agencias del registro civil a escala nacional. Julia López, coordinadora zonal del registro civil, dijo que el objetivo de esta nueva plataforma es ampliar el acceso a los servicios, con la idea de simplificar los trámites y migrar a una estrategia digital. Y esto es lo que permite que la ciudadanía se acerque a los servicios del registro civil. Lógicamente que tiene que ingresar a la página para obtener el servicio. La página es virtualregistrocivil.gov.es e ingresa a este servicio e inmediatamente puede obtener. Uno de los beneficios es el hecho de que a veces uno por temas de trabajo o por temas de distancia no puede acceder fácilmente a las instalaciones del registro civil, puede hacerle desde su domicilio o puede hacerle desde algún internet que tenga en la localidad en donde se encuentra. Estos documentos generados en línea serán firmados electrónicamente y tendrán una vigencia de dos meses, con la posibilidad de realizar hasta tres validaciones. Además se podrán descargar en formato PDF y su costo será de tres dólares con diversas formas de pago. El pago se los hace por medio de estos servicios que puede ser el Banco del Pacífico, puede ser la tarjeta Visa o Mastercard o puede ser también con el dinero electrónico. El costo de estos servicios es de tres dólares, pero igual pueden acceder a este servicio en el momento que requieran el documento, puede ser en el día, en la noche, no solamente en horas laborables. Estos servicios en línea permitirán tener una mayor cobertura, ya que los usuarios podrán acceder a los servicios desde cualquier lugar, a través de un computador o dispositivo móvil con acceso a internet. La idea es que los servicios se acerquen a la ciudadanía y no necesariamente puedan acudir al registro civil. Sin embargo, yo quiero comentarle que en el registro civil no dejamos de otorgar estos servicios, pueden hacerlo en el momento que requieren. El registro civil cumplió 117 años de vida institucional el pasado 29 de octubre. Durante el actual gobierno, ha diversificado sus servicios, brindando mejor atención a la ciudadanía, con una moderna infraestructura y personal capacitado. Así lo afirmó la coordinadora zonal. Hace 117 años de estar sirviendo en el registro civil como institución a la ciudadanía. El 29 de octubre cumplimos 117 años de vida institucional. El registro civil ha cambiado su imagen, los servicios se dan con oportunidad inmediatamente de lo que requiere el usuario. Y esta labor del registro civil se ha reconocido no solamente en el país, sino en el exterior también. Ali TV, la televisión pública de Napo.